El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a su antecesor Barack Obama de obstruir la justicia por no haber confrontado con prontitud y mayor determinación la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter esta mañana, el mandatario renovó la ofensiva en las redes sociales en torno a la controversia que ha acompañado a su administración desde que asumió el poder, el 20 de enero pasado, acusando a su antecesor de haber actuado con fines políticos en esa instancia. La razón por la que el presidente Obama no hizo nada sobre Rusia después de ser notificado por la CIA que se había entrometido en las elecciones es porque esperaba que Hillary Clinton ganaría, escribió Trump en uno de sus mensajes. El mandatario sugirió que la actuación de Obama tuvo como propósito no mover el barco, usando una expresión popular para denotar la intención del mandatario para no generar una tensión innecesaria sobre la entonces candidata presidencial demócrata. De acuerdo con el diario The Washington Post, Obama y su círculo cercano debatieron intensamente sobre la respuesta a los informes de inteligencia que señalaban una intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. El matutino capitalino reveló que Obama titubeó y decidió adoptar una posición de bajo perfil con medidas como sancionar a Rusia y pedir directamente al presidente Vladimir Putin detener las intromisiones, en vez de tomar acciones muy severas y de carácter público. Trump buscó así continuar utilizando esos reportes para renovar su acusación de que, pese a todo lo dicho, no se ha podido demostrar que haya habido colusión alguna entre miembros de su campaña electoral y funcionarios rusos. Notimex Notimex